Bienvenidos a Caramelo y estamos en Gears 5 Bienvenidos a capítulo 2 Uy, compadre Lo habrán sacado de la red ¿Quién tendría autoridad para hacerlo? Por aquel entonces, solo el comandante Hay que encontrar su oficina y buscar Vale, afirmativo Accede a la oficina del comandante Pues vamos para allá entonces, mijo Vale, por aquí parece ser que no es, ¿no? Analizando zona cercana Tecnología inferior y obsoleta de la CGO detectada Anda, vamos No seas así ¿Pero what have you seen a vos, tío? ¿Por dónde tenemos que ir, compañero? Digame usted Vale, por aquí no podemos ir Vale, vamos a ver por dónde podemos ir Por la derecha, ¿no? Ah, no, aquí ya hemos estado Por la izquierda, a ver si podemos abrir algo de esto No Por aquí tampoco Okidoki Vamos, que hemos avanzado para adelante Para nada, ¿no? Por lo que veo Ah, mira, es por la izquierda Ah, es este, coño El cableado es este de aquí arriba El guardián, tú, madre mía Así la busca pegado ¿Te sientes? Es un verdadero honor ser guía a su lado Igualmente, amigo No sé, supongo Okidoki, vale De frente está cortado A la derecha hay un montón de cadáveres, tío What the fuck Está ensartado, ¿no? Sí, sí, está ensartado, tío What the fuck, tío Vale, a la izquierda no sé si podemos pasar Supongo que sí, pero agachados ¿Cómo me agachaba, tío? Ah, la hay Vale, que no podemos agacharnos de por sí ¡Hostias! ¡Vamos! What the fuck, bro Oh, me ha caído alguien, tú Que no, hostia, que no, que no ¡Corre, bro! ¡Puerto, cubierto, amigo! ¡Puerto, cubierto! Eh, hola ¡Vivo, derribado! ¡Vivo, derribado! Madre mía, que nos están pegando ¿Pero qué cojones habrá? ¡Uy, qué cojones! What the fuck Cuidado, amigo Eh, venga, hasta luego Vale, vale, vale Es que viene, que viene Mira, si me vas a recargar Venga, bro, bro Ahí estamos, vamos, vamos Madre mía, tú Vale, más allá ha avanzado igualmente Vale, vale, vale Joder, macho Madre mía, pues Que a ver van a parar haciendo unos monstruos Que flipas, tú Joder, hermano Ahí está, listo para que algo He visto pedir un arma Un arma diferente Ah, podemos coger también ese arma Hostia, tú Pero no sé qué es Pero esto hay que recogerlo No sé, pero Salgan de ahí Salgan de ahí, dicho Vamos a ir avanzando Porque de aquí no vamos a poder Hacer los dos meterados Un poco de carrita Vamos, venga, venga, venga Vamos Tengo que quitar el tema De la recarga esta rápida Porque Bueno, recarga rápida no Que te recargo automáticamente Vamos a hacerlo con este A ver que Que tal funciona con este Madre mía Se me ha avanzado Hasta la pantalla, tú ¿Cuántas años? A encontrar la oficina ¿Qué pinta tiene La oficina del comandante? No sé La oficina del comandante Está por aquí Pero la puerta está cerrada Vamos, tenemos que ir para allí Supongo, ¿no? Vale, tenemos todas las armas descargadas No puedes hacer nada, ¿verdad, amigo? No, no puedes hacer absolutamente nada Vale, pues Vamos a ir nosotros Por aquí, entonces Que es por donde creo Que se supone que hay que ir Esto no es la oficina del comandante Ah, ya Sí, ya lo sé, amigo Tenemos que ir para algún lado No digo yo Vale Podemos ir por aquí, ¿verdad? No Porque este chaval No es capaz No, nada Tiene el pie muy grande Pues Dave Ah, vale ¿Por dónde me meto, tío? Ah, por allí Vale, mira Qué pesadilla Venga Dave ya podría hacer las cositas A solito, ¿no? Lo que no entiendo es por qué me deja recargar siempre Aunque me haya encargado lleno Mira Me voy a encargado lleno No sé, pero bueno Esto que es un mapita Planos del martillo del alba De la URI Planos técnicos Para construir el martillo del alba Un arma orbital de rayos En el pasado Esta arma decidió el destino De especies y nociones Vale, ok, ok No hay nada más por aquí, ¿no? No, creo que no Mira, esto era el martillo del alba ¿Vale? Era un satélite Literalmente Que tiraba un rayo Que partía a dos Creo que era una ulti O algo Dave, enchúfale Enchúfale, compañero Toma Ha aplicado ¿Esto qué es? Bien Una peleada Buenas noticias Tenemos la unidad de datos Gracias, Delta ¿Eh? ¿Sabes lo que nos vendría bien? Refuerzos ¿Qué? ¿Dónde estáis? El silo Lo encontramos Pero nos tienen rodeados Camino Ah, para allí Vale, vale No va a preocuparse Camino Camino Venga Ayúdenme, muchachos Ayúdenme a abrir esta puerta Vale, gracias, compañero Ayúdenme Esto es Esto es un lanzaganada, tío Un lanzaganada Voy a cambiarlo por este ¿Puedo cambiarlo por este? Ah, no puedo cambiarlo por este Qué cabrón es Qué feo ¿Esto qué es? ¿Más munición? Munición, sí Vale, ya los veo aquí Ya los veo aquí Ya los veo aquí Joder, os dejamos 5 minutos Y mira La verdad es que sí Supercripción Mira, mira Ya te ayudo, amigo Te ayudo Te está pegando la mía, tú Estoy viendo a alguien Ahí va Ahí se ha equipado, tú Yo de nada, es verdad Mira, mira, mira Agua al lado Un piñata Con falta Un pato un tirito Mira, con los valientes Con los valientes De cara Mira, mira, mira No ha tirado una granada ¿No? Así que vamos a estar Agua valiente Agua valiente Madre mía Muy bien Sala de control despejada Gracias por aparecer No, no hay de qué ¿Está bien el cohete? Lo está Lo creas o no Venga, la mano Sino a tope No De mi escopeta La escopeta es bastante buena, tío Vale, pues Qué pesadilla Que no Joder, sí que es sensible esto Gracias Recargamos armas Y iniciamos Venga Ok 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 Pues sí, la verdad que sí Opciones Salid de ahí Las compuertas nos protegerán De la explosión de un cohete De acuerdo Lo dejamos Vamos Potencia hidráulica externa activada No Vamos a abrir eso ¿Cómo? Chaval, escucha a tu viejo Hay que salir de aquí Joder, hemos venido a esto Hagamos el trabajo Inicio de prota de ignición ¡Un ejambre! Holy shit, bro Vale, ya comprendí De que va el juego, ¿verdad? Mucha acción Pero es normal, tío Estamos en un puto sitio Infectado de Hay dos nidos de enjambre Vaya Vamos, Dell Vamos, ayuda a JD A ver si aprendo A dejar de seguirte Pues buena suerte Abramos esa escotilla Abrámosla, compañero Abrámosla Wow ¿Dónde cojones Voy, tío? Ay, pero ¿cuál te vas a cubierto? ¡Parte cubierto, amigo! ¡Parte cubierto! ¡Hay que cruzar ese agujero! ¡No me digas, bro! ¡Granita! ¡Ahora, compañero! ¡Corre, corre, corre! ¡Cómbulo de fragmentación! ¿Cómo coño pasa por aquí, tío? Vale, ¿por qué no vamos a poder pasar? Eso está más que claro Vamos a ver, vamos a ver Caramelo Céntrate ¿Dónde cojones vamos a entrar? ¿Tiene que venir de ahí a algún sitio o qué? ¿Me estáis carando, tío? Ah, que está ahí Me cago la hostia No veo un carajo, tío Ah, vale, mira Ya he visto eso ¡Vamos, Dave! ¡Hostias, vamos! ¡Hostias, vamos! Vale, vámonos ¡Corre, compañero, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Esto qué es? No lo llevo Vale Pues Dave ¡Plota, planta! Un par de... Eh, llevamos dos ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Cómo que más, vos, tú? ¡Venga, venga! ¡Déjate de mierdas hostias! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! Ah, pedras limpias ¡Corre! Hay que ir subiendo ¡Corre, compañero! ¿Puedo recargar metas? ¡Corre, sí! ¡Hostias! Eh, no me quedan balas, tú Mírate, mírate ¡Toma! ¡Explicado! ¡Bala, coge, bala, coge, bala! Vale, hemos cogido unas poquillas No demasiadas, pero algo hemos cogido Madre mía, la verdad es que hay Mucha tensión aquí, ¿eh? Yo creo que era lógico Que íbamos a hacer todo, ¿no? Una escalera Pues cojámosla, muchachos Cojámosla A uno va, no, tú ¿Pero esto qué es? ¿Superman o qué? Muy bien Me queda con tu tirpe Sin balas Madre mía Madre mía Madre mía Qué jaleo, bro Uf ¿Qué no vamos a subir el cohete? No, ¿no? Ah, se va calch O kite ¿Cómo que vamos a bajar? Hostia Mimigo Dave, tío Bien ahí Está guapo, lo gráficamente Pero, o sea, sí Se nota que esto es en plan Coño, que se ve que es un dibujo Vaya Está guapo, tío Es increíble Paparruchos Hola Buah Padre, está disgustado Por desear De hacer una orden ¿Listos para la extracción? Logro de pecleado No he venido a hacer negocios Has lanzado el cohete Se ha volado bajito, ¿sabes? Con todo el aire que tiene No, tiene que ir a raza el suelo Bienvenidos, chicos Ah, una cosa Jim se ha enterado De nuestro viajecito A Martillolandia Y como ya os he dicho No le ha hecho gracia Ahora que ya me ha gritado a mí Quiere gritaros a vosotros A todos A todos Entendido, control Ok Nueva Éfira Vamos, la hora de la verdad Todavía sí que ha enfado A mi padre, tú Madre mía, qué guilloso A ver, no, no, no Vale, ha desobedecido En una orden de directa Del mismo Diciendo No, nos vamos Ha dicho No Me quiero, papa Me la pela lo que digas En resumidas James Y si veo a Jim Yo primero La calmaré Antes de que le informes Ahora el sargento Fénix ¿Quieres ser diplomático? Llámalo como quieras Pero esto es una guerra Aunque todavía no lo parezca Y estamos en el mismo barco Vale Si crees que ayudará Por mí Hazlo Ojalá hubiera sido así De razonable en el silo Ha funcionado ¿No? Y si no Oye, James Un consejo Deja de demostrar tu valía Y haz tu trabajo Papá Era un riesgo necesario Necesario significa Que no hay otra opción Eso no era necesario Y lo sabes Si No tienes razón La tiene ¿A qué ha venido eso? ¿Tú qué crees? Ha venido A la de siempre ¿Eh? Sabes que es porque le importas ¿No? Si Bueno Tú lo conoces Muchísimo mejor Que yo Sí Sí Vamos para adentro ¿Qué? Venga, ve Ha sido un golpe bajo Sí Lo Lo siento El caso es que Os parecéis más De lo que vosotros Reconoceréis Vamos Que este y el padre Estuvieron juntos Por lo que se ve Malditos roedores Qué fuerte Tú Qué fuerte Tienes los datos Delante ¿Qué? ¿Qué? Creía que Este es el padre De Marcus Digamos el abuelo De JD No los encuentra No los encuentra Sin una programación habitual Por telecomando La precisión de seguimiento Disminuye Pues gracias Aires Tu tono no concuerda Con el significado literal De tus palabras Por tanto Tu agradecimiento No es Por favor Deja de hablar Sigo sin encontrar Otros satélites Del martillo Del alba Pero resulta Que he inventado Una inteligencia artificial Que entiende El sarcasmo Toma Son los datos Que querías Quizá te sirva Para encontrar Los satélites Lo dudo Pero lo miraré Un momento Todo ha sido Para nada O disparará Pero con solo Un satélite activo Va a costar Controlar el rayo ¿Qué le pasa a Dave? Ha tenido problemas ¿Qué tipo De problemas? Pues problemas Como todo el mundo La verdad No sé Que me arrepentiré De esto Esa es Jack Exacto Módulos de combate Y apoyo mejorados Es único Literalmente Y Y Y es Todo vuestro Suelta coño Ahora Si me lo permitís Tengo que encontrar Un montón De satélites De 40 años Damon Solo faltan 15 satélites Gracias Iris Eso ha sido Otra muestra De sarcasmo Para tu arsenal Solo 15 Tío Tenemos uno ¿Qué pasa ¿Qué pasa eso? Mira Un robot gigante Sí, sí Se ha notado Hay que equiparse Con el nuevo Módulo Cuanto antes Perfecto Puedo correr Lo que yo llamo Destello Ciega al enemigo Y lo aturde Vale Pues Jack ¿Puedes cogerlo? Ah, vale Lo tengo que coger yo Para la saca Nueva habilidad De encontrada Destello Jack emite un destello Que aturda a los enemigos Cercanos Toma Ok ¿Puedo darle este? Sí, puede darle Equiparse con una habilidad Jack puede activar Una habilidad de salto Y otra de apoyo Al mismo tiempo Vale Vale Este es el menú de Jack Equiparse con una habilidad Abre el menú de Jack Al tu volador Busca la habilidad Que quieras usar con él Y pulsa Enter Vale Mira, esta es la de salto Apoyo Son las pasivas Mejora la salud Y la capacidad de curar a otros Vale Mejora para las habilidades De sigilo Vale, vamos a darle a este Ya que le hemos puesto Pues yo que sé Mira, aquí están Las cositas Vale Actualmente tengo Cero componentes Sería un componente Cuatro, seis Y etc Vale Tengo cero componentes Pues No puedo con esto, ¿verdad? A ver No, no podría Vale, pues seguimos entonces Enseguida Damos un poquito Que coja todo esto Mira, el Lancer Pleno del Lancer Mark III Parece un proyecto conjunto De Marcus y Bear E incluye varias mejoras Respecto a la versión Casera de Marcus Ok Vale Coge un arma Ponte a cubierto Y luego empezaremos la prueba Qué guapo tú El campo de tira Eh, vale Eh, este paso copeta What the fuck Hombre, cómo chumba tú A ver Lo tengo que mantener pulsado Y justo cuando quiere disparar Lo suelto, ¿vale? O sea, si dejo Si los dos pulsados Se recarga y vuelve para atrás Ah, no obstante A ver Cómo va tú Oye, macho Qué pesadilla con la recarga Esta, los cojones Si no te cubres No puedo empezar Ah Iris Activa alfa 3 3 1 Lo que tenemos aquí A mi abuelo Vamos a ver Pongamos que hay un objetivo Que está cómodamente Enhorabuena No has entendido nada De este ejercicio Primero el destello Luego a por los divis Vale, vale, vale Reinicia Venga Reinicia, amigo Reinicia Vamos a por él Toma Así que quedamos muy lenta, tío Ahora vamos a probar Con varios objetivos a la vez Iris Activa alfa 3 3 2 Ya voy Teimo Ya voy El lanzamiento Venga Ah, me estaba recargando Vale, vale 3, 2, 1 Ahora sí Ok, nada Ya lo tengo claro ¿Quieres repetirlo? No, compañero Ahí estamos perfectamente Así que no No te ofendas, J.D., pero Ahora Jack es mi mejor amigo Me alegro mucho por los dos De verdad Pero ahora quiero que dejéis Las armas en la taquilla Y os vayáis de aquí Vaya por Dios Vaya por Dios Ya tengo que dejar la armita Yo que Ah, ¿te has fijado? En fin Con los componentes adecuados Las habilidades de Jack Se pueden mejorar Antes de ir a ver a Jim Pasad por el arsenal Igual podéis llevaros algo Prestado Perfecto Exacto Nos vemos, Bert Vamos, chicos Hasta luego No pasa nada Haz Lo tuyo Eso Lo que Per quiere decir Es que me la pelo Lo que hagáis Como te has peñado tú ¿Qué tal la vida En la retaguardia de Jim? Pues genial Pero no todos podemos estar De Misión secreta ¿Ah, sí? ¿Cómo te has enterado? Esto es un ejército No un monasterio Toma Ah, bueno Mejor te dejamos Con tu importante tarea De aporrear máquinas Hostias Deja de pelear Qué valiente Palo de mierda Palo de mierda Del teorías No sé Quizá un palo hecho de mierda O Un palo para remover la mierda Vale Que os jodan Hagamos esto más interesante Tú y yo A pelear Ahora mismo Y darte una paliza Que tiene de interesante Sí O No Lo dice en serio Estoy casi segura De que lo que queréis medir aquí Me va a dejar en clara desventaja Aunque oye Quizá no Qué graciosa Entonces sí o no Claro que sí Venga, sí me gusta Venga Cojamos el módulo de Jack Y larguémonos Será divertido Toma Toma, venga Pues vaya mierda tú Vaya mierda pelea Se ha acabado la diversión con FAS ¿Podemos ir a por el componente? Debo decir que ese tiro fue de rechupete Va en serio De rechupete Ok, se coge prestado No sé qué Me apuesto Vamos a ver qué es lo que hay aquí en la pared Porque parece ser que hay un informe o algo Aviso del gimnasio de los alumnos El deteniente FASC Chutani Ha sido expulsado de manera indefinida Del programa de entrenamiento quincenal CBQ El entrenamiento se basa en la confianza El respeto mutuo Y la mejora personal Un objetivo compartido por todos Jears Si no podéis mantener esta actitud de las clases Entrenad en otro lugar Capitán Emmet Lane Entrenador jefe Perfecto Pero la verdad es que es guapo Tengo que decirlo Está muy guapo tío Vale, pues vamos a ir directamente hacia ¿Qué pasa a ese? A ver si Ah, mira, sí, sí, creo que es un arma ¿No? El componente que vamos a tomar prestado O robar O todo Eso, perfecto Es robar en... A fin de cuentas, ¿no? Pero bueno ¿Esto qué es? Ahora mil A ver qué hace Actualizando a Jack Has encontrado un componente Jack tiene mejoras disponibles Bla, bla, bla Bla, bla Ok Vale, ¿ya? A ver Vale, la pasiva Vale Seguimos Elige la mejora que desees Y mantén para Entrar Ah, para construirla Asegúrate de tener componentes suficientes Vale Ahora pongo el tabulador Vale, pues Este o No, prefiero este la verdad El otro me da un poquito igual Entonces vamos a ir lento para mejorar Mejorado De este yo se recarga un 25% más rápido Eso es más que perfecto Me encanta el nuevo Jack Me muero por probarlo en combate Uy, me noto los armas que hay, tío Preséntate en la oficina De la primera ministra Jean Vale, pues Por allí creo que es No podemos correr de momento Ahora sí, perfecto Hola, Kate Venga Venga, Kate No puedes seguir así Tienen que mirarte esos dolores de cabeza Iré Lo prometo Después de hablar con Jean Venga, hablaremos con Jean Y luego vas a tratarte La locura que tiene en la cabeza Porque váyatela Voy a intentar hablar claro Con respecto a esta arma No puedo compartir tu optimismo Es la primera vez que me acusan de ser optimista Bueno ¿Quién lo diría? Te recuerdo que tu mujer Rechazó la idea de volver a activar el martillo Creía que quería respetar los deseos de Ania Haré como que no he oído nada Por el bien de ambos Ania hubiese querido No te atrevas a mencionarla Ananda Como tú prefieras No voy a discutir Tú Y ese maldito programa de fertilidad Un programa que te ha dado un hijo Y a mí Yo honro a Ania La quería Me da igual que no me creas Cuando el programa estaba empezando Ella acudió a mí Vino voluntaria Ambas veces lo hizo Al ver que la primera ministra Strott Se sometía al tratamiento ¿Tienes idea de cuántos niños viven hoy gracias a ella? Deberían enterrarla aquí, ¿sabes? Con los todopoderosos La gente necesita su inspiración Tu inspiración Era mi mujer Primera ministra El teniente Félix y su pelotón Vaya La puertecita más humilde que tiene tú Madre mía Teniente He oído que la misión ha sido un éxito Primera ministra Puedo explicarlo Haga el favor Explique cómo Damon Baird Pudo sustituirme Y cómo es que para lanzar un satélite Del martillo del Alba No ha necesitado usted Mi autorización ¿En el mismo barco? El martillo del Alba Se ha llevado más vidas De la CGO Que los ejércitos A los que nos hemos enfrentado Tu padre lo sabe Mejor que nadie No desconfío De las armas Primera ministra Sino de quien las usa He explicado El martillo del Alba No va a volver a activarse Será el informe de evacuación Del asentamiento 2 ¿Evacúan el asentamiento 2? ¿Por qué? Ha habido actividad En el cementerio cercano Jefe Carmine Informe Let's go baby